... Salango cuenta con un vivero que es cuidado minuciosamente por las manos de la comunidad. Marcial Figueroa es la persona que se encarga del cuidado del vivero principalmente, así que vamos a conocerlo para que nos indique las plantas maderables que hay en este lugar. Tantos días, tantas noches sin saber... Bueno, aquí vamos a encontrar de diferentes especies, solamente especies de la zona. Para la preservación. Obviamente que así es. Por ejemplo, tenemos los semilleros aquí, las tengo de esta forma porque aquí tengo ahorita una plaga. Como ustedes ven aquí, las tengo así, ahí tengo semillas, ya están en germinación. Espero que en estos días ya poderles sacar esto para que sigan crecidas un poco más. ¿Y qué planta es? Esto aquí es algarrobo, algarrobo tengo por este lado. ¿Esto es algarrobo, no? Sí, esto es algarrobo. Marcial, ¿y cómo empieza o inicia la idea de construir un vivero acá en Salango? Ok. Esto es gracias a la comuna de Salango, a la Junta Parraqueal en primer lugar, porque ella a través de ProLocal consiguió un financiamiento para hacer el plan de manejo. Se vio la necesidad de implementar un vivero porque se estaba viendo que hay muchos compañeros que están sacando madera, entonces no había un programa de reforestación. Entonces estaba un poco preocupado porque si empezamos a talar todas las maderas... Se acaba todo. Se acaba todo, entonces no vamos a dejar nada para mañana. Vamos a tener un desierto, entonces ahora que nosotros podemos hacer algo, hay que hacerla. La comunidad es quien cuida esto, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora la comunidad es la que suscribió los convenios y entonces está adjudicada ella. Y de esto soy yo el responsable de mantener y producir plantas en este vivero. ¿Qué tipo de especies tienen aquí en su vivero? Hemos producido, hasta ahora solamente tenemos cuatro especies. Tenemos argarrobo, tenemos seca, tenemos bálsamo que también es de este lado, ya vamos a ver si está ahí. Tenemos cero que le estaba indicando que las tenemos aquí en este área. Eso es lo que tenemos ahora para posteriormente ponerlas a las fundas que están listas para colocar las plantas. O sea, nosotros aquí hemos producido, por ejemplo, ese árbol que está ahí, Estillo. Tenemos esas mandarinas, tenemos cedro, cedrela, huachapelí. También hemos producido... Guanábano, me contaron. Guanábano, también hemos producido tamarindo. Hemos cedrela. Otras especies que se me escapan, o sea, ahorita porque ya se han ido... Hay un número de especies. Entonces, todas estas plantas son sembradas en el cantón Puerto López. Entonces, nosotros hemos ido desde Llampe hasta... Hemos abarcado hasta Olina. Ahora vamos a ayudar a Marcial en las actividades del cultivo de las plantas en el vivero. Vamos a ver el proceso de las plantas para que estas puedan crecer. Primer paso, quitar las impurezas a través de una cernidora artesanal. Estoy sentado, concentrado, mirando el horizonte tan lejano, soñando en esta tierra del otro lado. La tierra prometida es el dorado, no soy conquistador, solo pobre diablo, y voy como merca de... Siguiente paso, botar las impurezas. Ya. ¡Eso! Ya. Queda limpia. Ya. Tercer paso, recoger el material cernido. A ver, Panchito, se tiene que llevar para allá. ¿Qué es que yo nada le doy? Ahora llevamos la tierra al área de Enfundá, con Panchito en la carretera. Por eso me lo han prometido. Solo la tormenta se está acercando. Soy inmigrante. Siguiente paso, mezclar la tierra con arena de río, para que exista filtración. Ah, la misma taza. Panchito, Gaby, ¿qué pasó? ¡Uy! Siguiente paso, enfundar la tierra. Todos me van a ayudar. Es importante que busquemos una superficie plana, para que la tierra se comparte bien y pueda entrar el máximo de tierra. Ahora llevamos las fundas a las platabandas. Ya colocamos las fundas en las platabandas. Todos vamos, Maciel, Panchito, Gaby. Están paradas con la punta por afuera. Y hacemos unas pequeñas perforaciones para que el agua pueda drenar. El último paso es, del área de germinación, llevar la planta que fue previamente ya sembrada, hasta las fundas. El último paso ya es sembrar la planta en las fundas. Vamos a hacerlo, Panchito, Gaby. Solo hasta esta parte. Con esto finalizamos el proceso de cultivo en el vivero de Salán.